Para mandar un buen centro Ahí va Para el portero Le pegó muy mal Hice la saque de venta para los Socrús La primera participación de Australia En la Copa del Mundo En 1954 No podía ganar Y un solo partido Fueron de inmediato Pero ahí estuvo su primera experiencia Ya antes había estado siempre A desistir a la Copa del Mundo Pero no lo habían podido conseguir ¿El otro? ¿El Milson? El Milson, sí Estoy buscando el video Ya lo encontré en la página de la FIFA Y ese es el último que yo recuerdo En ese 5 a 2 en fase de grupos De Coreja por dos minutos Y es como se ha caído Cuidado que le gusta Y esa Copa del Mundo Seguramente lo entenderá Si es que le queda Otra vez más Hay pocos jugadores que se atreven tanto como digo Primero amonestado Michel Duke El jugador del Paciano Ocaima De la Liga Jápolis Bueno Que la patada sobre el Julio Lanzándose Y ahí Con la hoja apierta Lo apoye Se lo lleva Un hachazo Hasta ahora Hasta ahora Me parece que De los partidos Que se ha desarrollado En esta Copa del Mundo El traje ha estado bastante bien En el tema de las tarjetas A mí me parece En general En el tema del bar Incluso con esa polémica Del primer partido Pues está la tecnología Y está la repetición Yo no sé qué tanto Es posible que Con la primera toma Causa muchas dudas Pero No sé qué tanto Pero No sé qué tanto Pero No sé qué tanto 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 ¡Gracias! 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 Así la situación en esta copa de juntos La ciudad de Guadalajara 1, 2, 1. 3, 2. Gracias. 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 Comparado con Upamecano, le lleva 8 centímetros, Upamecano está en 1 metro 86, pero los dos van muy bien por arriba, Upamecano con un gol ya en la selección nacional, apenas el octavo partido que tiene, 24 años de edad, y con Aten, ¿quién diría apenas el tercer partido que tiene con la selección francesa? Sí, la selección de Varane, es la que le abre la puerta y hasta ahora me parece que está cumpliendo un buen trabajo. Varane regresó a entrenar hace 3 o 4 días con la selección francesa, no está todavía al 100%, no creo que lo vayan a resear en este partido, pero habrá que ver si para los siguientes compromisos de la fase de grupos, el sábado con Dinamarca y Cervantes 30 a Tundes, ¿le da minutos? ¿le da minutos? Sí, puede ser, digo, no han sido, 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 no han sido. Casi 20 minutos del complemento y hasta ahora, pocos mano a mano, tanto desde el Pelé como desde el Mbappé, comparados con los que vimos en la primera fase. En el final tiempo, el juego estuvo mucho más dinámico. Y ahora le volvió a pegar al campista del Real Madrid. Ha sido, a mi parecer, espectacular la forma en la que se ha adaptado al Real Madrid, no solamente por la cuestión de juegos, sino por la cuestión de presión. Le reemplazaba a un hombre como Casemiro, que venía de ganarnos todo durante prácticamente una década formando ese experimento.